No llora por un cabrón Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuá como los vatos locos Bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Ella es Bolívar, le dio Austin y yo soy Killer Variedades de polvo como los Dillens Y como baila me chinga pago su pila Y de tu curiosidad a mi me hablo Jay Wheeler A un parica y yo la llevaría La combi nueva pa' todos los días Ella es del barrio igual que María Si prendo un fil y me lo pasa Mami tú andas bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuá como los vatos locos Dime si vas pa' la calle bebe Oye en el pase pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos cerrondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebe no te haga tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Toma, vamos donde sea Calla, quita, bella, que a forma Que uno desfrontea La bebé nunca la vea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse las esposas y montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir tu pelito y tu servicarro Y en la guagua te lo di Que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Poco picantes Pero elegante Tantas joyerinas Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, que a forma Que uno desfrontea La bebé nunca latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Hey Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que no está, me cuentas El partido me cambié Quisiera pasar todas las noches Perreándote Que son más de la una y me pongo pa' los dos Andas con tres amigas pero en cuatro restos Sin cojones me tienes y tú estás celándote Quisiera pasar todas las noches Perreándote Dile a tu amiga que está mirándome Que son más de la una y me pongo pa' los dos Andas con tres amigas pero en cuatro restos Sin cojones me tienes y tú estás celándote Yo ya estoy suelto con tu culo envuelto Es lo que yo mandalo por texto Te tiro todo el resto Pero por supuesto Esta noche soy quien te inyecto Dale que nos fuimos y ya yo estoy gano Esta noche no te duermes temprano Estoy con esa nota y yo te noto y sano Como esto le es la raya nos matamos Me quedé juqueo' con su cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Desde que ese hijo se reveló Me quedé juqueo' con tu cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Le doy y me pide relevo Quisiera pasar toda la noche perreándote Dile a tu amiga que debe estar mirándome Eso mandé en la una y me pongo pa' la dos Andas con tres amigas pero en cuatro restos Si cojones me tienes y tú estás celándote Si soy paradita y que termino en el tubo Tienes una nota y ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en la oscuro En la pared, en la pared Tienes vueltas de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suicha, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no la asusta Tienes mitad de ti, mi ID Pide lo que quiera, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tree, sé que estás activo Seguí para district y termino en el tubo Tienes una nota y ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Se me traza el culo con el bastón Ando full cover para la detonación No te ayude, si te digo pa' un frío Ponte pila Papi, como te trepa del tubo enseguida Y la morita tiene en un mundo de fantasía Y yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellaco y nunca te metí o peca Me gustan esas tetas, está rellenita de peca Tú te las traes, me acabas con to' Yo te las abro y te pongo el hot dog Yo le presento, mijo, ¿qué le da, qué le da? Un palo de Vicky pa' que se ponga picante Ey, ya te, porque ella no se va el cine Una lambía y tres cachas, que la llevo enreda Yo le presento, joven, ¿qué le da, qué le da? Un perreo, no se pongo los tiempos de antes Ey, ya te, porque ella no se va el cine Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Ey, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Ey, tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby, sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Bajo la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana, la luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Y es una nena buena, cerró su corazón, sentimientos no le quedan Y si es pa' bellachar, no lo hace con cualquiera Pide beber y pelear la noche entera Ahora quieres sexo y me parece perfecto Si quieres que te lo dé, yo te lo presto Y ahora quieres sexo y me parece perfecto Nunca te vas a dormir si te lo he puesto Me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco, me loco Sube fotos de espalda, sabe que está dura Buscando travesura, ese cuerpo es de gym, cuida bien su figura Tu mamá que cultura, que rico hace ver tatuaje en la cintura La pantalla en la teta, tiene la combi completa Hoy vamos a romper la dieta Aquí no hay miedo, lo dejamos en la cabeza Tan bonita y tan seria Hasta que la conocen Ella se transforma Cuando llega a las doce Tan bonita y tan seria Hasta que la conocen Ella no es un misterio Que ahora quieres sexo y me parece perfecto Si quieres que te lo dé, yo te lo presto Y ahora quieres sexo y me parece perfecto Nunca te vas a dormir si te lo he puesto Yo ya te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos amamos, no me asusto Tiene cara de que le gusta freaky nati Nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastico ¿Qué problema a ti? Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Dubia de que el que no tiene ID Se pone en mi joclis y a su vela fue al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la paga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por cierto Yeah Cara de que te gusta freaky nati Nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, por por, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Pa'l suelo, pa' say fuck that, yeah Si solo me trae pa' encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta freaky nati Nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantastico ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome que yo no loco a tallar Te voy a correr la multa, wow Tiene baby, Ozuna, el negrito hongarón Y de nadie se te haga con el ojo chiquito Intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo a comer Una choricita muy bonita, me meto violento y bailando no se quita bien chulita En mi carro la ropa se quita, dice que le encanta y quiere que me la coma completita Quiero que tú te me pongas pa' mí, tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Báilame, pero no quiero que tú te me salgues ahí Este es un perejo violento en la pista del Yankee Se mete a su piquete como ella no hay por ahí Sabes que como ella no hay ninguna, ella está tan dura Que está jugando, mami, esa no es pura El negrito nunca le falla, en el maquinón prendemos un blon en mi casa de playa Porque ella es una mamacita mala, tiene lo de ella y de nadie Se te cajo de loco chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quiero comer Porque ella es una mamacita mala, tiene lo de ella y de nadie Se te cajo de loco chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quiero comer Este ama que ahora lo da todo por ti, por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te halo, este es que te bendigo Aunque tú eres pecado, eh, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto es bella acá, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, pero voy a esperar a que te venga primero Tú, sí, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4 Live y estás escuchando el verdadero Vaya, vaya a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Vaya, vaya a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco hoy la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al galete, no te mal acostumbrado Tu cuerpo en tu olvido siempre agaramelado Toda me besa, me estoy bien bigao Siéntate que no va pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Llame a la policía, que no se vale controlar Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Aquí se vino a perrear Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Vaquina, vaquilla, almandesquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se vaquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Se jura en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el botele te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, botele Dale, dale Bailando, lo la vi Mala, se cree mala Yo le va a quitar las ganas Mala, se cree mala Yo le va a quitar las ganas Y cuando llegué yo Ella me vio Con una mirada Me insinuó Que estaba mala Bien mala ¿Quién quiere que le den con ganas? Esa chica es mala Se cree mala Yo le va a quitar las ganas Tú, la, 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 la Tú, 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 la, 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 la Mala Esa chica es mala Yo le va a quitar las ganas Déjame derte Que te muevas Y me dejas atónico Pégate y baila Mata que me ponga lógico No teco y bacales Amelo Es tan tódico Trévate en mi cima Con movimiento acrobático Luce de haciéndome alto Que sea psicólico Obvio que no es alto Pa' menores Pero es físico Eso es que me dudas Aunque pienso por lo básico Suéltate sin miedo Hasta que quede toco clásico No te limites Mami que aquí todo es válido Amarrame Abusa de mí Déjame impálido Si puedes amar Abusa de mí Dónde es válido Si es que es mala Si es que es mala Yo le voy a quitar las ganas Tú, la, 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 la Tú, 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 la, 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 la Es usted o nadie o yo, la vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas, abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo loco es a mi liga, yeah Es usted o nadie o yo, la vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas, abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no juega mi liga, yeah Que él está buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara El de Maxi López, tú mi guandanaro Ay, ma, suédate el pelo Que de tus noches papi raro te llegaron al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar Talón se lo jodale, yo te espero Bajo tu casa, mami, te paso a buscar con el cuka Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Tengo un regalón que hoy no cumpla, yeah My, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti viendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso Es usted o nadie, ¿oyó? Nada, viste reando y todo se va yo Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza, boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pido va diga Ese joven no vega mi liga, yeah Yendo 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 Todos los piernes no salen de la playa ni la gente Yendo 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 Este está bien pilla, la baby está aquí Y si hacemos una apuesta, a que nos matamos en la raya Use tu canción pa' que no te me vayas, yeah Cuando me choca, ese culo está allá Se trepa como vaquerita de valla Cuéntate bien, tú vas de cero a cien Baby, tranquila, te conocí recién Suaje con el pen, bendíceme, amen Desea a Dios por ese culo y ese traje sin sostén Tócame bien Baby, tranquila, te conocí recién Dame ese pen, la nota en Belén Me dicen que eres una diabla, yo soy mala también Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el bench No te puse y te sostén, no sé Tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo tiempo Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la jeez y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre hay que elevar con el hielo en la boca pa' que sienta el frío Quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella Que era en ascenso Trabajo botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa Con el verde de la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abroneo se le cae la ropa Así que a la vista el facho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Se las dos mesitos de seguro y naturales En la de casería, pero voy a ligarle Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se desfría Otra mamá me pilla Cogió mi lúmero y después me frío Fuimos pa' donde no me hubiera Ella me sacó la polera Que ni como a mí quisimos de esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así rompimos el hielo Tengo baby en to' lao Con los malian al lao Yo siempre ando en notas No sé ni cuánto Yo he explotado Y cuando salgo he pirado Con los carros tinteados Pales que yo no conozco Pero tú ve que lo ve que Si salen Todas las amigas salen Y si salen Las nalgas se les salen Los culitos que echan velos Pa' los que lo jalen No hay que roncar Si se sabe Que tengo baby en to' lao Con los malian al lao Muy sembrano Y no sé ni cuánto Yo he explotado Y cuando salgo he pirado Con los carros tinteados Pales que yo no conozco Pero tú ve que lo ve que sí Salen Las amigas salen Y si salen Las nalgas se les salen Los culitos que echan velos Pa' los que lo jalen No hay que roncar Si se sabe Que Fueron doce mil cincuenta Compramos todas las botellas Pa' que no nos de las secas Baby yo no muevo kilos Pero te puedo ponerle Un out de mal en la muñeca Confirmo Los broes lo han cortao Ese toto está mojado El bicho yo ni lo entro Ese culo es adrenal Me tiene bien concentrado Te voy a darle un rafagazo Tengo el bicho chipio baby Pa' acá es de mil Yo te he visto lo real Quería partir Te pensé que me voy a morir Después de partida Siempre tiene refill Siempre te vengo Pa' sentir la latir Pa' verte venir Frenamos en casa Se trepa en la cama Y si viene la otra Te tiene que ir Porque tengo baby entolao Con los males en alao Yo siempre ando en otro No sé ni cuánto Yo explotao Y cuando salgo he pirao Con los carros que en chau Vale que yo no conozco Pero tú veis que lo es Que si salen Con las amigas salen Y si salen La naga se le sale Los culitos que echan Ven Los palos que lo jalen Me cajo el tren Si se sabe Tenemos un carro No manejo el alcohol Esa noche perriamos Hasta que saliera el sol Cuando maneja no tome Y no lo dicen Por la puta botella Lo dicen por la puta botella Lo dicen porque Después maneja Pa' la casa Dejada Papi No sé por qué hicimos lo que hicimos Después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito Por eso porque rico nos dimos Ya no sé si es amistad Tengan ganas de cogerlo y tra 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 Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Ey Wow Estamos locos loquitos Que si me arrepiento nada Nada Ni un poquito Prendijitos bailamos Luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Jingle con mi amigo y no me explico Como carajo fue Dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensando usted Y me está dando vueltas como un disco Y que recordándote A tú que borrachera en Puerto Rico Me da que borrachera en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté Le pregunté que se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice one time Come cerro los pesitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Pata abajo y me pego na-na que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Chingue con mi amigo y no me explico Como carajo fue Dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote A choque borrachera en Puerto Rico Me dice pata abajo y me pego na-na que me alejo Papi, 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 papi Pata abajo y me pego na-na que me alejo Tra-tra-tra-tra-tra Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Deja que hable Que digan, comenten La verdad es dura Pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque si el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un gatito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana se roja Oye, qué linda te ve Cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate a la espejo Qué rica te ves Estás entera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami, no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida Y lo vemos Es tiempo de disfrutar Mami, no estás pelea No lo mereces Porque en la vida No podemos destruir Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un gatito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Y nadie puede apagar tu río Y nadie puede apagar tu río Gracias.